Lunes 4 de enero de 2021. ¡Qué mejor que empezar el año yendo a notaría! Muy buenos días, estamos en Oviedo. Hoy es día 4 de enero de 2021. Y qué mejor manera de comenzar el año con un par de profesionales escriturando la venta de un chalet. Muy buenos días. Estamos con Alfonso González y Francisco Queipo. Unas mañanas. Fantástico. Ellos son dos señores, dos empresarios con una dilatada experiencia en el mundo profesional, también el de la promoción. Y ahora nos van a comentar un poco cuál ha sido la experiencia que han tenido con Inmoyet en la venta de una de las viviendas que ellos tienen en una fantástica promoción aquí en Asturias. Nos hemos conocido hace un par de meses, ¿se podría decir verdad? Sí, no sé. A último del 20. Esto es. Y me gustaría preguntaros, ¿cómo os ha ayudado Inmoyet en este tiempo? ¿Cómo está? Y sí que hemos hecho por vosotros. Cuando conocí a Paul me causó una muy buena sensación desde el punto de vista del desarrollo de su experiencia inmobiliaria. Después de un bagaje de varias agencias inmobiliarias no encontramos a nada, a gente que se interesara por nuestro producto. En el caso de Paul fue todo lo contrario, de que puso gran interés en la promoción y, bueno, de hecho, hoy estamos aquí porque sacó adelante la primera venta de dicha promoción. Además, en un mes, ¿no? En un tiempo relativamente… En un tiempo, sí. Nos pusimos de acuerdo en los honorarios a finales de noviembre creo que fue. Sí. Y, bueno, trabajó en el mes de diciembre y, bueno, antes del final de diciembre ya consiguió la firma de arras del contrato. Alfonso, ¿qué problema entiendes que ha resuelto Inmoyet para vosotros? Bueno, hay dos aspectos importantes a mi modo de ver, una parte de lo que reflejaba Francisco Keipo. El primero es que no teníamos un canal de ventas, digamos, normal, normalizado. Porque la gestión se estaba haciendo de forma directa y, como bien decía Francisco, parte de los intentos se hicieron con otras agencias para casar. De alguna manera, se nos puso de manifiesto que el producto tenía que estar enfocado en precio al momento actual. Quizás nosotros ahí no estábamos muy, digamos, muy al día, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ha venido a resolvernos una papeleta que teníamos un tanto enquistada ahí y que esperamos que siga adelante con otras operaciones. Entonces, en consecuencia, positivo en el terreno que, de alguna manera, bueno, teníamos unas existencias que no había forma de sacarlas, que en un sacado, lo cual contribuye a que se incorpore tesorería a la empresa, primero, segundo lugar, a que dejamos de tener gastos, como es el caso del préstamo hipotecario que la vivienda tenía y también de los gastos comunes y, evidentemente, del mantenimiento de la vivienda, aunque no estaba usada, pues exige con el paso del tiempo que haya que tener un mantenimiento. Y yo, por mi parte, la parte que represento, pues creo que es satisfactorio el acuerdo y la gestión de inmuebles. Muy bien, muchas gracias. Porque, ¿cuánto tiempo llevaba la casa de menta, más o menos? Desde 2008. 10 o 12 años. 12 años. Y la hemos vendido en... En un mes. Muy bien. ¿Cómo os sentisteis el día que os dije, oye, que hemos vendido a la casa? Yo, te voy a ser sincero, con cierta alegría, pero también con cierta... ¿Tristeza? No, pero, digamos, no fue motivo de una celebración como fuera en otros tiempos por el momento que estamos. Si hubiera merecido, después de la trayectoria que teníamos, una celebración de otro tipo, pero que no se pudo elevar a cabo. Sí. Están las circunstancias que corremos. Habrá un momento. Muy bien. Alfonso y Francisco, ¿recomenderíais Inmojet para otros promotores que quieren vender una... Oye, primero pareceremos lo nuestro, después te recomendaré, porque no sea que tengas más producto y luego después lo nuestro sin vender. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Oye, ha sido un placer, de verdad, estar hoy, esta mañana, en la notaría, aquí en Oviedo, y os deseo un fantástico año 1900... Perdón, 2021. Sí. Por lo menos te desangustio. Esperemos. Aunque sea ligeramente mejor, ya nos conformamos. Muy bien, chicos, un placer y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.